Hola, hola, bienvenidos al jardín de la morenita, yo me llamo Jamie y ahora vamos a estar haciendo algo bonito Yo trabajo con una doctora y es bien linda la doctora con la que trabajo Me dice, Jamie, Jamie por favor, ayúdame a rescatar mi oquidia Y yo la veo y le digo, pues no sé si pueda porque para mí, que esta ya se pudrió, miren, ya está podrida Pero como es una doctora tan linda, bien bonita esta doctora, súper, súper, tiene bien bonito su ser Es muy bonito su manera de ser, así que dije, voy a tratar lo mejor de rescatarla También me dio esta para que se la acomodara, si pueden ver, ya se está cayendo Esta no se mira que está podrida, pero vamos a cambiar el sustrato, ok, porque ya tiene no sé cuánto tiempo aquí Y le vamos a estar poniendo este, mi secreto Tiene, me gusta porque tiene carbón Tiene corteza de abeto Y tiene chanqui turba O turba Esa me encanta mucho, yo se las pongo para mis faletendrons de mi casa De mi planta interior Pero vamos a tratar de rescatarle las orquídeas a mi doctora Ok, so hay que empezar Hay que ver esto como un proyecto para la comunidad Vámonos Voy a poner más portito aquí abajito para que miren lo que voy a hacer, ok Y si son nuevos, bienvenidos al jardín de la morenita No se los olviden to like el video y hágale share, ok Yo hago esto porque no tengo nada que hacer Lo hago porque me gusta Porque no, verdad, a mi me gustan mucho las plantitas Y me gusta enseñar So si son nuevos, bienvenidos Y hay que empezar a rescatar estas pobres orquídeas Ok, primero que sea la fillita Ok, vamos a hacer esta primero Ay, perdón Quiere entrar la luna pero esta vez no se va a poder ver en la cámara Yo le hice hola a todos Ok, somos el primero Yo compré estas en Amazon Y lo que voy a hacer Es primero quitarla de esta cosa orerosa que tiene Que es el Spanish Moss Y es lo que pasa, miren Para empezar, esta orquídea está compactada aquí Para empezar Miren nomás Está súper hirón para joder Para que sea peor Esta es una maceta súper barata Miren nomás Que feo Yo le voy a dar esta Yo le voy a dar esta Tiene más portitos para que ya respire Ok Solo voy a tratar de quitar toda esta cosa horrible Miren nomás y yo sé que mucha gente dice no, ya tire eso, la basura ya no sirve, compres una nueva pero cuando uno tiene plantitas no se trata de eso no se trata de eso se trata de que uno quiera cuidar sus plantitas si yo entiendo la doctora yo entiendo la doctora que ella quiere que le trate de rescatar su plantita ella obvio que tiene dinero para comprarse una nueva pero no es lo mismo cada plantita tiene un significado para uno y yo la entiendo yo dije, no se preocupe doctora yo con mucho amor se la voy a tratar de rescatar esta ya está viva, miren me está pidiendo ayuda y el jardín de la morenita nosotros vamos a rescatarla con toda nuestra energía positiva ok tomando energía positiva para rescatar esta plantita lo voy a quitar todo lo más que pueda le voy a quitar las raíces fellitas porque ella tiene buenas yo soy un poco media brusca con las plantas vamos a ver que pasa y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Así quedaron las orquídeas de doctora, con las que trabajo Ojalá se recuperen ¿Verdad? Este fue un video chiquito bonito, algo relajante que ver a mi me gusta mucho mirar videos así de como la gente rescata plantitas uno siempre tiene que hacer de la planta que uno compra, verdad las plantas tan bonitas, sean viejitas o nuevas, todas son bonitas hasta esta cosa hasta esto yo le hallo belleza yo le hallo belleza a las cosas más simples ok vamos a tratar que esta vida se recupere que tengan un bonito día de dreamy el jardín era muy bonito para ustedes hasta luego, bye bye